No se pese a centrar, sin dejar por rastro en algo privado, de plata rico. Vamos a empezar con la primera. Imagínense que están lavando un coche. ¿Ok? Vía al pano, ¿me ayudas por favor con la utilería? Gracias. Si quieres la cubeta, ándale ahí. Ok, gracias. Entonces, no, son meseras, son meseras y están atendiendo un restaurante, entonces tienen que limpiar la mesa. Los vidrios, lo que quieran, ¿no? Ok, les voy a ir diciendo. Vidrios. Ok, un poquito más para adelante de tu mano. Ándale, ahí está perfecto. Ahí, ahí está perfecto. Límpiele bien. Y hagan cara de emocionadas y... ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Perfecto! Gracias. Vamos con la siguiente fotografía, muchachas. Aquí voy a necesitar que imaginen que ustedes viven en una vecindad, no tienen muchacha, entonces ustedes mismas tienen que colgar su ropa. Ok. Entonces, está aquí el tendedero. Ok. Ándale, hazte un poquito más para acá. ¡Quítate, Vía al pano, que estorbas, por favor! Me reinaste para acá, por favor. Más para acá, más, 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 para acá. Tú también más para acá. Ándale, ahí. Ok, y empiecen a colgar la ropa. Así como que están colgando la ropa. La dejamos ahí, ¿no? ¿La dejamos? ¿O cómo así? No, pero ustedes le están colgando con mucho gusto. Así es, están felices. Ok, ándale. ¡Ay! Ahora volteen y gritando. ¡Ah! Muy bien, perfecto, gracias. Gracias. Vamos con la siguiente fotografía. Ahora, ya no son actrices, muchachas. ¿Qué creen? Ahora son músicos. Y van a entrar a una banda, entonces les voy a hacer una audición. Ok. Ah, ok. Entonces, por favor, instrumentos musicales, por favor. Sí, tócame la otra. ¿Instrumento musical? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Tú confía en mí, mira. Ahí está. ¿Ya ves? ¿Qué ritmo? Ok. Qué armónico. Ok. Entonces, necesito audición, ok. A ver, empiezan a tocar. Más arriba la trompeta. Más arriba. Ándale ahí, perfecto. Y ahora cuando les diga tocan fuerte. ¡Una, dos, tres, toquen! ¡Perfecto! ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Amigos, esto fue el álbum reo de Platanito. Y sigan con nosotros.